Pero es que no me da ningún tiro ni al pointer, cabrón Dime que por lo menos le voy a dar la ulti Ya, stop Ya, estoy caído Ya hace 36 de 10, feo, cabrón No, Selin, ¿qué haces, Selin? No, Selin Madre mía, Selin Madre mía Madre mía, como yo todo llevo vivo de esa Espérate, espérate ¡Selin, Selin, 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 Selin! ¡Se lo va a torcer! ¡Se que hay! ¿Qué te vives por tenida o no? ¡A cuaidito! ¡A la mierda! ¡Oh, tía! ¡No! ¡Salvenlo, salvenlo! ¡A la mierda! Madre mía Las ratas pa' casa, cabrón